Es que la revolución que fui desde el corazón no la vuelve, voy a mirar y tú lo vas a jubar de nada. Esa revolución que fui desde el corazón no la vuelve, voy a mirar y tú lo vas a jubar de nada. Es que la revolución que fui desde el corazón no la vuelve, voy a mirar y tú lo vas a jubar de nada.